¿Cómo dibujar una serpiente para niños con Arte Jaret? Vamos a empezar haciendo la parte donde va a ir la boca de nuestra serpiente. Vamos a hacerlo de esta forma. Y aquí voy a hacer la parte donde van a ir los ojos. Y vamos a hacer los ojos. Hacemos un pequeño circulito y lo rellenamos. De esta forma. Por aquí va a ir la boca. Y su lengua. Recuerden que todos nuestros dibujos lo pueden encontrar en la cajita de descripción. Y son totalmente gratis. Vamos a hacer ahora el cuerpo de nuestra serpiente. Vamos a hacerlo hasta este punto. Y lo voy a llevar hacia este lado. Ahora vamos a hacer otras dos capas haciendo líneas rectas de esta forma. Vamos a hacer tres. Y vamos a dibujar la punta de la cola por este lado. De esta manera. Vamos a hacer aquí. La otra parte. Y le voy a hacer algunos detalles. Si te está gustando el video no olvides apoyarnos con un me gusta. Voy a hacer aquí pequeñas rayitas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hacemos las rayitas de esta forma. Recordemos que las serpientes son un tipo de reptil que se caracterizan principalmente por la carencia de patas. Su anatomía, caracterizada por un cuerpo delgado, está preparada para permitir un desplazamiento sin necesidad de extremidades. Pueden moverse cómodamente tanto por tierra como por agua. Ahora lo que voy a hacer son algunos circulitos para hacer detalles. Si te está gustando el video no olvides apoyarnos con un me gusta. Ahora lo que voy a hacer es repintar el contorno de mi serpiente para ultimar detalles. Y ya hemos terminado nuestra serpiente para niños. Espero que te haya gustado. Y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal.